Para atender las afectaciones causadas por las lluvias en los acueductos operados por Acuavalle, la empresa dispuso de personal operativo en las zonas de captación para garantizar el suministro de agua a las comunidades. En cerca de 10 municipios se han presentado dificultades debido a la turbiedad en las fuentes desde donde se capta el líquido, daños en las redes por cuenta de los deslizamientos y colapso de los sistemas de alcantarillado que han afectado varias viviendas. Bueno, en este momento estamos en una etapa crítica debido a la ola invernal que estamos recibiendo en el departamento y principalmente los municipios y acueductos más afectados son los que están en la cordillera central, donde la creciente de los ríos que nos abastecen estos acueductos han tenido palizadas, tránsito de lodo y ha generado una turbiedad que supera los 15.000 unidades de turbiedad para poder tratar esta agua potable. Toda esta situación en el departamento la hemos ido sobrellevando, pero hay que hacerle un llamado a la comunidad que hay que entender que esta situación no es parte de la empresa sino que es de acuerdo al clima que se ha generado a la ola invernal. Con personal especializado, Acuavaya atiende todas estas situaciones que pretenden garantizar el permanente suministro del agua potable a la comunidad. De los 33 municipios donde operamos, en la parte de acueducto hemos tenido dificultades en 9 de estos acueductos, dentro de los cuales destaco Guacarí, Ginebra, Cerrito, Bugalagrande, Andalucía, Candelaria, Florida, Pradera, entre otros. Hoy por hoy contamos con un personal eficiente, comprometido, que estamos trabajando de 7 por 24 para mejorar las condiciones del acueducto y dar una buena calidad de agua que es a la que estamos nosotros comprometidos para prestarle a la comunidad. De acuerdo con el funcionario, los ríos que abastecen estos acueductos han presentado palizadas y tránsito de lodo, lo que ha generado demasiada turbiedad en el agua, por lo que en algunos casos ha sido necesario suspender el servicio. En Bugalagrande fue necesario que Acuavaya apoyara a la comunidad afectada por la inundación de sus casas. Sí, efectivamente nuestra empresa no tiene en este momento problemas de logística, tenemos problemas por parte del clima que estamos viviendo hoy en el departamento. Ellos vinieron, nos ayudaron cuando se inundó, nos ayudaron a sacar todo el barro de la casa, nos ayudaron a hacer toda la gestión, la limpieza de la red interna del alcantarillado y de acá del acueducto nos ayudaron, como te digo, a evacuar todo el barro porque quedó más de 20 centímetros de barro en la casa y nos ayudaron luego a destapar la alcantarilla y poder evacuar todo eso porque con la creciente del río se nos devolvía todo y entonces hubo taponamiento de toda la red de la alcantarilla.